Bebé, 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 decías ver que tu pueblo te espera Tú, pueblo te espera Bebé, bebé, ven a mi luz, decías ver que tu pueblo te espera Tú, pueblo te espera Mesías de que tu pueblo te espera Tu pueblo te espera Mesías de que tu pueblo te espera Tu pueblo te espera Tu pueblo te espera Tu pueblo te espera Tu pueblo te espera